¿Cómo puedo saber que tú volverás? No me dejas, me di donde llaman ¿Dónde te voy a encontrar? ¿Por qué te fuiste sin abrazar? ¿Quién me puede a mí explicar? No se acabó el amor nada más Como lo voy a saber Alguien me ayuda a comprender En mí, un verdadero amor ¿Por qué? No sé qué pasó No fue real lo que ocurrió En mí, un verdadero amor ¿Por qué? No sé qué pasó No fue real lo que ocurrió Te marchaste sin decir adiós Te marchaste y de mí, tú te olvidaste Recuerda los momentos que pasaste En mi hombro muchas veces que lloraste Y hoy me dejas con las ganas de besarte Tú me juraste que tú me querías Ante los ojos de Dios dijiste que eras mía Toda tu día, todo tu día Toda tu día siempre me lo decías Y hoy me dejas con la vida vacía Tú en mí, un verdadero amor ¿Por qué? No sé qué pasó, no fue real, no te ocurrió, te marchaste sin decir El color de la cumbia, Grupo Auschwitz Te marchaste y de mí, tú te olvidaste, recuerda los momentos que pasaste En mi hombro muchas veces que lloraste, y hoy me dejas con las ganas de besarte Tú me juraste que tú me querías, ante los ojos de Dios dijiste que eras mía Toda tu día siempre me lo decías, y hoy me dejas con la vida vacía Tú en mí, me da de amor, ¿por qué? No sé qué pasó, no fue real, no te ocurrió Te marchaste sin decir adiós En mí, me da de amor, ¿por qué? No sé qué pasó, no fue real, no te ocurrió Te marchaste sin decir adiós Te marchaste sin decir adiós Te marchaste sin decir adiós Gracias por ver el video.